Villa Carlos Paz, verano 2023, la libertad de elegir. El fin de semana el Mundial de Rally desarrolló su segunda presentación del año en la nieve de Suecia. Es el único evento invernal de la temporada en el que el Estonio y Tanaka en su regreso al equipo Ford pudo festejar una victoria que a priori se pensaba poco probable. Su escolta fue el irlandés Craig Brin con un Hyundai i20 que dio la sorpresa al ser competitivo tras una temporada 2022 que fue la peor de su carrera deportiva. En tercera colocación concluyó el belga Thierry Newville con un doble podio para Hyundai dejando por primera vez en mucho tiempo a los representantes de Toyota fuera de los tres primeros lugares. En Argentina el turismo carretera comenzó su temporada 82 en Viedma con un gran duelo protagonizado por Matías Rossi con Toyota y el entrerriano Mariano Werner representante de Ford. Ambos se superaron en distintas oportunidades hasta que Rossi rompió el motor de su coche a tres vueltas de final cuando lideraba dejándole entonces la victoria servida al piloto número uno de la casa del óvalo. Por su parte ya Catamarca vive el desarrollo del South American Rally Race que tendrá a las provincias de Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja como protagonistas. El SAR es de organización 100% San Juanina con la familia Cisterna llevando adelante ya la cuarta edición de esta competencia sudamericana y que este año será válida por el torneo latinoamericano de Rally Ride. El SAR comenzará este martes 14 de febrero para finalizar el próximo sábado 25 en La Rioja Capital. Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino. Y llegamos al final Laura de este...